Vamos a conocer algunos datos curiosos del oso de anteojos. Es la única especie viviente de oso autóctono de América del Sur y único de su género. Se puede encontrar desde la cordillera de los Andes y Venezuela hasta Argentina. Lo que más caracteriza a esta especie es la presencia de manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos, que en ocasiones llegan a la zona de la garganta y el pecho, aunque en algunos especímenes pueden faltar totalmente las manchas claras en el rostro. El color de pelo más común es el negro, aunque se encuentran ejemplares de color marrón y en algunos casos de color rojizo. Como la mayoría de sus parientes, están muy bien adaptados para trepar. Son de hábitos solitarios y mayormente diurnos. En los árboles encuentran gran parte de su alimento. En las ramas de los árboles suelen establecer plataformas para su alimentación y descanso.